¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AeroMundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será la licenciada Liz Miese de Yunem, una madre de tres hijos, una profesional de la mercadología que quiere un cambio político, que forma parte de un grupo de profesionales jóvenes dominicanos que tienen las esperanzas cifradas en Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Orlando Jorge Mera, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Pero ante todo, un político de oposición comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AeroMundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo Dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy, toda la familia dominicana continúa con una preocupación grande con la inseguridad ciudadana, con los delincuentes que han estado haciendo exhibición de su poder delincuencial. Después que hablara el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, de que la delincuencia, la inseguridad, está reduciéndose en la República Dominicana. Esa misma noche del miércoles, solo en el Parque Las Praderas, en la Nuñe de Cáceres, una de las madres afectadas nos dijo que eran alrededor de 40 dominicanos reunidos que fueron asaltados por cinco delincuentes armados que le quitaron lo poco que tenían y que lo amenazaron, amenazaron sus vidas. Así, hoy en la República Dominicana vemos que están ocurriendo cosas que no ocurrían antes, como es asaltar a dominicanos y a familias en un parque. Una cosa increíble y que hay que enfrentarla, como dice la Iglesia Católica, como dice nuestro obispo, con la mano de hierro, no siquiera con la mano dura, porque lo único que entienden los delincuentes es cuando se les aplica la misma mano dura que nos aplican cuando nos matan, nos asaltan, nos violan las familias y nos dañan y destruyen la ley. Lo único que entienden es que la autoridad, esa Policía Nacional que sabe que cuando quiere descubrir, lo descubre y ya tiene dos de esos delincuentes detenidos, qué hay que hacer con esta gente que nos maltrata y no nos deja en paz, porque nadie está seguro en la República Dominicana cuando salimos, porque cualquier delincuente no puede matar. Pero eso ha quedado allí, no. Ahora nos anunció el pasado viernes la Fiscal Federal de Puerto Rico, la fiscal que hoy ha dicho a toda la prensa internacional en rueda de prensa que un grupo de peligrosos puertorriqueños narcotraficantes han huido hacia la República Dominicana y se han instalado en la República Dominicana. Es decir, tenemos sicarios muy peligrosos desde Puerto Rico, pero también tenemos venezolanos, colombianos y europeos haciendo de todo en la República Dominicana, hasta cubanos que se han comportado como sicarios también, de acuerdo a nuestras fuentes. Hoy la familia dominicana necesita una vez más autoridades, policías, jefes de policías, que hagan lo que tienen que hacer para llevar la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano, porque no comemos con cifra, no comemos con estadística, no comemos con números de que la delincuencia baja cuando el pueblo la sufre, en carne viva todos los días, de día, de tarde y de noche. Y ahora nos quieren decir que no, que están controlándola y que son eficientes. No lo son. Aquí en Aeromundo vamos a continuar llamando al pueblo dominicano a no dejarse matar, a que estén alerta frente a los delincuentes, que no dejen que los sorprendan, como está ocurriendo, que a cualquier rico le quitan un reloj, a cualquier pobre le quitan un teléfono celular o 100 pesos y los matan. Pueblo dominicano, estos son tiempos que tenemos que cambiar estas cosas. Por eso aquí en Aeromundo pedimos el cambio político, para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente. No continuismo, para que sean tan incapaces de devolvernos la tranquilidad con seguridad ciudadana y para devolvernos la tranquilidad en los hogares frente a una crisis económica que empobrece y desespera a todo el pueblo dominicano de todos los colores políticos. Reflexionemos, dominicanos, y apoyemos ese cambio político y qué bueno que están favoreciendo todas las encuestas a Luis Abinader, el candidato del cambio, el candidato que no es corrupto ni ladrón, como dicen. Y qué bueno que sea así. Y desde Nueva York vemos que también ha recibido un respaldo mayoritario. Qué bueno que la oposición política que representa a Luis Abinader se fortalezca. Y dentro de un momento le vamos a presentar a una madre profesional, madre de tres hijos, una esposa que su marido también la apoya, porque está apoyando el cambio político. Y será la licenciada Liz Miesa de Yunén quien será nuestro primer personaje de la semana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Liz Miesa de Yunén, una profesional mercadóloga, una representante de clase media, una madre de tres hijos con su marido que la respalda en el cambio político y que ha decidido venir a Aeromundo para expresarse en democracia y en libertad. Licenciada Liz Miesa de Yunén, nos gustaría preguntarle cuáles son las poderosas razones que tiene usted y el grupo que la acompaña de profesionales para apoyar el cambio político que representa Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, don Guillermo, primeramente, buenos días. Para mí, un placer poder participar en este programa que es una tribuna democrática por tantos años. Yo, la verdad, estoy viendo a Aeromundo desde pequeña, gracias a mis padres y muy contenta de poder estar aquí en la mañana de hoy. Respondiendo a su pregunta, mire, el licenciado Luis Abinader es el único candidato que hace una representación tanto para la juventud como la mujer. Después de ver un gobierno de 18 años, continuo, un peledeísmo, un continuismo-peledeísmo sin ningún cambio representativo en nuestro país, nosotros como jóvenes decidimos participar del cambio. Por eso Luis Abinader es el candidato del cambio y nosotros lo estamos apoyando. Estamos viendo que ustedes, ese grupo de jóvenes profesionales que la acompañan, están diciéndonos que apoyan a Luis Abinader, el líder del PRM, el candidato del cambio, porque no es corrupto ni ladrón. ¿Qué está pasando? Efectivamente, mire, así como usted comentaba, yo soy una joven madre de familia, estoy casada, tengo tres hijos, y la verdad es que con Luis nosotros vemos las diferentes. Acostumbrado a ver un gobierno con tantos años, lleno de corrupción y lleno de problemáticas, en Luis vemos un candidato, el único candidato que no es ni corrupto ni ladrón. Licenciada Lish Miese de Yunén, usted está acompañada por un grupo de jóvenes profesionales. ¿Qué quieren? Nos dicen ustedes, y que yo quiero ahora que usted se lo exprese al pueblo dominicano. ¿Por qué ustedes quieren el ejercicio de la decencia política en el poder político? ¿Qué podría usted decir? Mire, don Guillermo, nosotros como jóvenes estamos buscando un cambio en nuestro país, y Luis Abinader es el único que representa ese cambio, porque Luis es el único candidato que no es ni corrupto ni ladrón. Vemos un gobierno por más de 18 años que no ha hecho ningún cambio representativo en nuestro país. Sin embargo, tenemos este candidato que no se puede tachar ni de ladrón ni de corrupto, que es el candidato del cambio el que nos va a llevar a poder hacer un cambio real en nuestro país. La verdad es que para las próximas elecciones, Luis va a marcar un referéndulo, que es un hombre honesto y un candidato puro, y un candidato que nos puede llevar a hacer ese cambio que tanto necesita nuestro país. Entonces, Luis Abinader, el partido revolucionario moderno, representa esperanza para ustedes, los jóvenes profesionales, las madres que como usted están comprometidas por buscar el progreso social que garantice a esa clase media la tranquilidad en los hogares dominicanos. ¿Qué diría usted? Efectivamente, el partido revolucionario moderno es el único partido que le está dando participación tanto a la juventud como a las mujeres. Y lo vemos reflejado en un líder político como Luis Abinader, que será el candidato del cambio, el candidato del partido, el candidato del PRM. Con este candidato buscaremos lo que es la armonía que tanto necesita nuestro país con tanto problema de criminalidad y tanto problema de corrupción, sin ningún tipo de sanción, don Guillermo. Ya la juventud está cansada, y perdónenme la palabra, más que cansada estamos hartos de tener un gobierno que no ha hecho nada, y no solamente el gobierno del presidente, porque venimos desde el que comenzó el PLD, aquí no ha habido ningún cambio representativo, ni para la juventud, ni para nadie. Nosotros estamos a favor del cambio, porque ya la verdad es que la ciudadanía dominicana no aguanta más. Licenciada Lich Miese de Yunem, para ustedes, los jóvenes de clase media, ¿qué les significó el discurso del presidente Danilo Medina Sánchez ante la Asamblea Nacional el pasado miércoles en lo que se llama la rendición de cuentas del gobernante? ¿Qué diría usted? Bueno, más que una rendición de cuentas, lo que vimos fue un discurso bastante de reelección, un discurso totalmente reeleccionista, un discurso de muchas cifras, un discurso de mucha estadística, pero la realidad es otra, don Guillermo. La realidad es que más que una rendición de cuentas, se vio como una rendición de cuentos. Así lo vemos nosotros la juventud, porque no hacemos nada viendo cifras, viendo estadísticas, que no son reales de lo que se vive el día a día en nuestra república. Hoy, entonces, ustedes acompañan a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno para llevarlo al poder, pero el ejercicio de la decencia política, ¿qué significado tiene para usted? Nosotros tenemos que buscar un candidato, y ese candidato lo representa Luis Abinader, que pueda adejentar la política dominicana, ese servicio, ese servicio público, esos servidores públicos que no lo han visto reflejado por parte del PLD. Con Luis tenemos una ventaja, que así como se está vendiendo, es el candidato del cambio. Y es una realidad, porque es una persona sin ningún tipo de tachadura, que nadie lo puede tildar, ni de ladrón, ni de corrupto, porque ha demostrado en el trayecto de su vida que es todo lo contrario, que es una persona que está dispuesta a servir a su pueblo. Hemos visto a un grupo de profesionales que la acompañan, y que la acompañan no porque son amigos suyos simplemente, sino porque son muy parecidos a usted, son madres y padres dominicanos, jóvenes, profesionales, que quieren hoy, más que nunca, un cambio político, porque dicen que están cansados de los 18 años, de corrupción sin sanción, con impunidad, con corrupción pública y privada, de un PLDismo gobernante, con un corrupto y abusador como Leónel Fernández, que quiere volver, y que ahora todos sabemos que el presidente constitucional, Danilo Medina Sánchez, dice y le pide al pueblo que lo apoye en reelección. ¿Qué dice usted? Mire, ya nuestro país no aguanta un porcentaje más del PLD, y con Luis Abinader tenemos el cambio, porque Luis sabe lo que va a hacer, don Guillermo, Luis sabe qué políticas va a llevar al gobierno, cuáles son las necesidades que el pueblo necesita, porque Luis está escuchando a la gente, esa gente que está tan ávida de que le escuchen, porque tenemos un desgobierno que se ha encargado de desconectarse de la sociedad. Nosotros como jóvenes vemos esa realidad que se está viviendo y necesitamos un cambio urgente. Ese tema de que Luis Abinader puede llevar unas políticas públicas para un primer empleo real. Don Guillermo, no es posible que la mayor parte del porcentaje de la juventud que salen de una escuela, que se gradúan de universidades, no consigan un solo trabajo en nuestra república y tengan que salir del país para poder sentirse que están valorados, sentirse que pueden conseguir un empleo. Con Luis Abinader tenemos claro de que ese primer empleo se va a dar. Bueno, ¿y cómo le puede preocupar a ustedes, las madres jóvenes, esta inseguridad ciudadana, esta delincuencia que nos mata, nos roba, nos viola a las familias, desafía a las autoridades, es decir, a la policía, a los militares, pero que también destruye la ley y no pasa nada en la República Dominicana? ¿Usted qué piensa? Lo primero es que el gobierno del PLD es un gobierno que no tiene impase, porque es un gobierno que controla todos los poderes del Estado. Y gracias a eso, la delincuencia y la criminalidad en nuestro país se ha elevado a porcentajes que no podemos igualar con ningún otro país. Vemos, hablando anteriormente del discurso del presidente Medina, habla de que la criminalidad ha bajado, pero ¿a dónde ha bajado, don Guillermo? Si ha demostrado de que todos los días está más alta. Yo como madre de familia no me permito que le pueda pasar algo a un hijo mío, o no ni siquiera a la familia mía, sino a todas las familias dominicanas. Nosotros necesitamos un cambio urgente porque no se aguanta la criminalidad, la delincuencia, la corrupción que existe en la República Dominicana, don Guillermo. Licenciada Liz Mies de Yunén, usted es una madre dominicana. En sus hogares también le impacta la crisis económica, como le impacta también la seguridad ciudadana. En otra palabra, ¿cree usted que no hay paz ni tranquilidad en los hogares dominicanos, en la gran mayoría, porque con la crisis económica empobrece a la familia y la inseguridad amenaza la vida de todos? ¿Qué dice usted? Yo creo que nosotros debemos de tener políticas públicas que vayan de la mano con la situación actual que está padeciendo nuestro país. Y tenemos un candidato como Luis Abinader, que no solamente ha hecho críticas al gobierno, sino que ha llevado propuestas, le ha puesto a la orden a ese gobierno que tenemos al día de hoy. Sin embargo, vemos un gobierno que ha sido sorlo y mudo de las manos de un opositor que es lo que busca un bienestar para nuestro país. Bueno, ¿y qué piensa usted de nuestros pastores de la Iglesia Católica? El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, pidiéndole al gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD mano de hierro contra la delincuencia. En el propio Tedeon, en la catedral, el pasado miércoles volvió a expresarse la Iglesia ante el presidente, pidiéndole que se enfrente a la delincuencia, que se enfrente a esa falta de ética en el poder político. ¿Qué dice usted? Bueno, vemos un gobierno que ha sido un gobierno de pura corrupción. El gobierno más corrupto que ha pasado por nuestro país es el gobierno del PLD. Tenemos la Iglesia ya que incluso está poniendo también de su parte, exigiéndole al gobierno que ponga esa mano dura que tanto necesitamos. Sin embargo, el gobierno sigue acá somiso a todas esas exigencias, no solamente de la Iglesia, sino de cada ciudadano dominicano, don Guillermo. Ya la ciudadanía dominicana no soporta más seguir la situación actual de nuestro país. Ustedes, los profesionales, usted es una mercadóloga. ¿Por qué hoy hay tantas dificultades para el ejercicio profesional de ese grupo que la acompaña, que son profesionales, incluyendo abogados, ingenieros, arquitectos y como usted, mercadóloga? ¿Qué dice usted? Tenemos un gobierno que se ha dedicado a formar una oligarquía de lo que es el PLD, sacando cualquier ayuda que pudiera llevarse para la juventud. Aquí no tenemos empleo, aquí no tenemos seguridad, no tenemos salud, no tenemos nada que pueda llevar de la mano a cualquier joven que vaya en elevación. Entonces vemos un gobierno que lo único que ha hecho es llevar ese comité político del PLD a volverse multimillonario y más rico y más rico, olvidándose de la juventud, olvidándose de cada ciudadano dominicano. ¿Usted cree que un gobierno presidido por Luis Abinader, el candidato del cambio, el líder del PRM, que como usted dice, el candidato que no es corrupto ni ladrón, vendrá al poder político a ejercer la decencia política o a robar también? Mire, Luis ha dicho en diferentes ocasiones, el licenciado Luis Abinader se ha pronunciado diciendo que la persona que crea que va a llegar a un gobierno del cambio a robar o a no trabajar, mejor que se quede en su casa. Y yo creo fielmente en que Luis Abinader va a ser el cambio de nuestro país. Y al igual que yo, muchísimos otros jóvenes estamos apoyando fielmente la candidatura de Luis Abinader por un gobierno del cambio, porque ya no soportamos más, don Guillermo. Licenciada Liz Mies de Yunem, entonces hay esperanza para ustedes, los jóvenes profesionales, los jóvenes de clase media. ¿Qué diría usted? Pero claro, la única esperanza es el licenciado Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, porque como le decía, ya nuestro país no aguanta más. No aguanta más años de PLD, no aguanta más años ni de Danilo Medina ni de Leonel Fernández. Escuchamos personas que quieren volver y otros que se quieren quedar. Sin embargo, no se ha hecho ningún cambio representativo y nuestra esperanza, la esperanza de la juventud, es Luis Abinader. Bueno, usted ha mencionado el nombre de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno en cada momento de expresión política que usted ha hecho hoy aquí en Aeromundo. Pero muchos dominicanos de todos los colores políticos quieren unidad, unidad de toda la oposición política. ¿Usted qué piensa? Yo creo que ya al pasar las convenciones internas del partido, del Partido Revolucionario Moderno, se va a apasallar la unidad partidaria aquí en nuestro país en contra del PLD. Licenciada Liz Mies de Yunem, con usted podemos hablar, y nosotros muy complacidamente, por muchas horas. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Claro que sí. Yo creo que la mayor exhortación que yo pueda hacer es a la juventud y a todos los ciudadanos dominicanos a que se unan al cambio, a que se unan al único candidato que no es ladrón ni corrupto, y ese candidato es Luis Abinader. Acompáñenos a llevar al gobierno del cambio con Luis Abinader. Licenciada Liz Mies de Yunem, nosotros muy complacidos. Nosotros hemos querido traer a usted, traerla como representante de esa clase media de jóvenes profesionales que quieren un cambio y que necesitan el cambio, como todo el pueblo dominicano en general. Nosotros creemos que hay que seguir escuchándola a usted expresarse y defendiendo al Partido Revolucionario Moderno y a Luis Abinader, para que en la República Dominicana se pueda producir la eternabilidad política, para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente y ojalá de un partido diferente. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido la licenciada Liz Mies de Yunem, una madre dominicana, una profesional joven, un miembro de la clase media que apoya el cambio político con Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Orlando Jorlemera, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Orlando Jorlemera, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, delegado político ante la Junta Central Electoral, pero ante todo un opositor que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana. Licenciado Orlando Jorlemera, muy contento de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría conocer, y que usted le diga su opinión al pueblo dominicano que nos sigue, cuál es su parecer sobre el discurso que pronunciara ante la Asamblea Nacional el presidente constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. ¿Qué diría usted? Don Guillermo, en primer lugar, permítame saludar a toda la teleaudiencia que hoy está sintonizando Aeromundo, una tribuna democrática en defensa de los mejores intereses del país. Respondiendo a su pregunta, el presidente Danilo Medina repitió lo que hace cada año, es dibujar un país del cual la gran mayoría del pueblo dominicano no conoce, del cual la gran mayoría del pueblo dominicano sufre diariamente los rigores que es vivir en una sociedad en la cual no hay seguridad ciudadana, en la cual no hay salud, en la cual no hay educación, en la cual hay corrupción, en la cual hay impunidad, y frente a eso hay una deuda extraordinaria como nunca antes se había hecho en República Dominicana, y a todo esto lo anteriormente mencionado, el presidente Danilo Medina guardó silencio absoluto. ¿Cómo es posible, don Guillermo, que el mismo día que el presidente de la República se dirija al país, ese mismo día, 35 personas son asaltadas en el Parque de las Praderas? Pero aún más, ese mismo día, después del desfile militar, un militar que participó en ese desfile fue asesinado en Villa Mella, y luego, ese mismo día, o al otro día, sucedió un hecho en Verón, en el que, en Punta Cana, en el que fuerzas de Puerto Rico, de Estados Unidos, asesinaron a un venezolano que era parte de toda una mafia, de una red mafiosa de puertorriqueños que están en República Dominicana, y uno se pregunta, ¿cómo ese venezolano pudo entrar, pudo vivir ahí en tranquilidad? Solamente con el conciliábulo, con la complicidad de la dirección de drogas, de la policía, y así pudo estar, y tuvo que venir este operativo de fuerzas internacionales, de Puerto Rico, Estados Unidos, y acometer este hecho. Y uno se pregunta, ¿es que Danilo Medina, es que el gobierno del PLD, es que los peledeístas se han, tienen tanto dinero, se han enriquecido tanto, que se han olvidado de los serios problemas que tiene el país, y justamente la inseguridad ciudadana que nos está afectando a todos los dominicanos, como nunca antes. Fíjese, don Guillermo, un hecho que podrá ser pequeño, pero que tiene una relevancia importante, la vuelta independencia de ciclismo, tuvo que ser suspendida el jueves por falta de seguridad, porque no había ni siquiera motoristas de la policía que podían cubrir la ruta de la vuelta de ciclismo más importante que tiene el país. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Por qué este gobierno, lo que habla de cifras, lo que habla es de una percepción que no es la realidad? La realidad es la que estamos viviendo los dominicanos, la realidad es la que está viviendo usted, la realidad es la que está viviendo quien nos está viendo por televisión ahora mismo, que sabe que salir a la calle hoy día es una misión de protección y de sobrevivencia, y que no hay seguridad con que uno pueda regresar de nuevo a su casa. Entonces, frente a eso, el discurso de Danilo Medina fue un discurso muy lejos de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. ¿Usted cree que el presidente Danilo Medina Sánchez busca reelección con un discurso donde le dice al pueblo dominicano que él está dispuesto a seguir trabajando para ese pueblo? ¿Qué diría usted? Fíjese, don Guillermo, como dominicano y como estudioso de los estadistas de nuestro país, yo pienso que lo mejor que hace Danilo Medina es preparar su despedida, preparar su retiro, transitar el camino de la reelección presidencial en momentos en que estamos en un ambiente político que no es el del año 2015, es una ruta peligrosa, peligrosa porque el partido revolucionario moderno se opone tajantemente a una reforma a la constitución para establecer la reelección presidencial. Y por otro lado, transitar el camino de Evo Morales o de Orlando Hernández en Honduras, que a propósito de la justicia que controla el PLD, obtuvieron permisos para poderse reelegir. Ese es un camino que implicaría aquí que el PRM se va a lanzar a las calles. Nos lanzaremos a las calles para impedir un trastorno institucional de la magnitud que he explicado. Nosotros estaremos en contra de cualquier intento reeleccionista del presidente Danilo Medina, en contra de cualquier intento a través del uso de la fuerza judicial que tiene el Partido de Liberación Dominicana. Porque este país está cansado del PLD, este país está cansado de 18 años del PLD. Este país lo que quiere es el cambio político que representa, Luis Abinader, que representa el Partido Revolucionario Moderno. Lic. Orlando Jolemera, usted habla de movilización dentro del respeto a las leyes. Correcto. Es decir, no con la violencia, sino con la expresión política de la protesta que rechaza la posición que busca continuismo. ¿De eso se trata? Correcto. Lo que me refiero es que el PRM es un partido respetuoso de la seguridad jurídica, respetuoso del orden institucional. Lo que quiero establecer es que un paso de esa naturaleza que haría el presidente de la República intentando una reelección fallida, nosotros le vamos a responder en las calles. En las calles con el debido permiso institucional y con el respeto al orden público y a la paz social. Lic. Orlando Jolemera, ¿qué opinión le merece a usted el comportamiento de nuestra Iglesia Católica, de nuestros pastores? Entonces, precisamente en el propio Tedeon, en la catedral, le pidieron que venga el gobierno a proteger a los dominicanos, a todos, a los de todos los colores, devolviendo seguridad ciudadana. Es decir, recordando a Monseñor Francisco Osoria, el arzobispo de Santo Domingo, pidiéndole al gobierno mano de hierra contra esa delincuencia, pero también pidieron que vuelva la ética, la moral, los principios y los valores, y no la corrupción. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, no hay mejor conductor, interlocutor, entre el pueblo dominicano y el gobierno que la Iglesia Católica, porque los sacerdotes que están ubicados en las distintas parroquias del país reciben de la feligresía el parecer, el sentir de cómo está la situación política y social en cada uno de esos lugares. Y, por lo tanto, esa posición de la Iglesia Católica, en el sentido de que, primero, plantear una cosa muy importante, que todos los políticos, todos los que van a ser candidatos, presenten sus patrimonios, presenten cuál ha sido el origen de sus patrimonios para que sean objeto de comparación, claro, con el soporte debido, con el pago del impuesto sobre la renta, con el pago a los impuestos internos. Y, entonces, ahí el pueblo dominicano va a saber quién es quién cuando esté hablando de transparencia, de lucha contra la corrupción. Y, por otro lado, don Guillermo, la inseguridad ciudadana está afectando a la familia dominicana como nunca antes se había hecho en República Dominicana. Y el gobierno, en el discurso del presidente Danilo Medina, no se mencionó la palabra programa de seguridad ciudadana, porque es que este gobierno no tiene un programa de seguridad ciudadana. reacciona ante los hechos, pero no previene el delito, no previene el crimen, en condiciones en las que estamos hoy día recibiendo crimen extranjero en República Dominicana, como nunca antes había sucedido. Y, por lo tanto, obliga del gobierno tomar acciones en protección de la familia dominicana. Por lo tanto, yo saludo, apoyo ese llamado de la Iglesia Católica. Licenciado Orlando Jolemera, ¿qué ha significado para el Partido Revolucionario Moderno? Ya sabemos que tiene un significado grande, porque lo vimos a usted presidir o formar parte de la comisión que hizo una instancia que sometió ante la Procuraduría General de la República, porque al PLD hay que investigarlo por lavado de activos, por las declaraciones que ha hecho, que ha revelado el secretario de Finanzas suspendido, Víctor Díaz Rúa, y que pide que sea el PAL-PLD que lo llamen. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, usted conoce mi trayectoria. El pueblo dominicano sabe mi trayectoria. Cuando aquí hubo que enfrentar a la Sunland, cuando aquí hubo que enfrentar al señor Feli Bautista, Orlando Jorge Mera estuvo entre los firmantes para que la Suprema Corte de Justicia sancionara lo que fue ese préstamo inconstitucional de la Sunland que fue utilizado en actividades de campaña del Partido Revolucionario. Ramón Albuquerque y usted. Ramón Albuquerque y yo hicimos esa instancia. Luego, para nadie debe ser sorpresa que en esta ocasión, en el caso Odebrecht, que es un caso de suma trascendencia para el país, quien le habla siempre ha estado solicitando e informando y pidiendo que se haga justicia, pero justicia de verdad. No la justicia en la que se involucra a personas que no tienen absolutamente nada que ver en ese caso, como Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Roberto Rodríguez, que no tienen absolutamente nada que ver en ese caso. A lo que nosotros nos estamos refiriendo, y paso a responder su pregunta, es que el Partido Revolucionario Moderno, el pasado lunes, acudió a la Procuraduría General de la República e interpuso una denuncia formal para que el Procuraduría General de la República investigue al Partido de la Liberación Dominicana por lavado de activos. ¿Por qué? Preciso decir que el PRM no le ha agregado una coma, no le ha agregado una tilde, no le ha agregado un punto. ¿Usted fue acompañado? Yo fui acompañado de Sigmund Fromm, quien es el director del Departamento Legal del Partido Revolucionario Moderno, y conjuntamente con Jesús Félix y otros distinguidos abogados que forman parte del Consejo de Defensa, en este caso del PRM. Fuimos allá y interpusimos esta denuncia porque no le agregamos ni una coma, ni una tilde, ni absolutamente nada a lo que expusimos en esa denuncia, sino que tomamos las declaraciones del propio Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa dice, el PLD debería ser el sancionado, cuentas son del partido, pero agrega algo más, dice Díaz Rúa, que los que firmaban los cheques, dice el número de cuentas del PLD, los que firmaban los cheques era el señor Francisco Javier García, jefe de campaña, y Ramón Antonio Rivas, eran los que firmaban los cheques del soborno de Odebrecht, lo dice el propio Díaz Rúa. Aquí sí, continuamos. Defensa pide indagar a fondo cuentas del PLD. Dicen que cuenta en banco nunca la manejó su cliente. Eso no lo dice... Es decir, Víctor Díaz Rúa. Eso no lo dice usted, eso no lo digo yo, eso lo dice Víctor Díaz Rúa. Dice aquí, Díaz Rúa cuestiona que dejen a Temo fuera del caso de Odebrecht. ¿Usted sabe por qué él dice eso? Porque Temito Clementaz, cuando fue originalmente encartado en este caso, publicó un espacio pagado diciendo que los sobornos que él recibió de Odebrecht fueron para las campañas del PLD del 2008 y del 2012, y él fue excluido del caso. Dice aquí, Díaz Rúa usaba su tarjeta de crédito para gastos de campaña del PLD. Aquí están los movimientos de las cuentas bancarias del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no lo dice Orlando Jorge, eso no lo dice el pueblo dominicano, eso lo dice el señor Víctor Díaz Rúa, quien era secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Dice aquí, Díaz Rúa cuestiona exclusión de Montaz en caso de Odebrecht. Insisto, si Díaz Rúa está inculpado, Montaz debería estar inculpado también, porque ambos recibieron fondos y dijeron que fueron depositados luego en la cuenta del Partido de la Liberación Dominicana. Y aquí dice, Víctor Díaz revela, son del PLD, son del PLD, cuentas atribuyen a soborno. O sea, está clarísimo que el Partido de la Liberación Dominicana debe responder ante esta denuncia. ¿Quién debe responder? Debe responder el presidente de ese partido, que es el presidente corrupto y abusador, Leónel Fernández. Debe responder el secretario general de ese partido, Reinaldo Paret, y debe responder, por supuesto, el secretario de finanzas, de esa ocasión el señor Díaz Rúa, y debe responder lo que firmaban los cheques, que ya lo he mencionado anteriormente. Es decir, que nosotros hemos dado un paso de avance significativo pidiéndole al Procurador General de la República que investigue al Partido de la Liberación Dominicana, porque nuestra organización política, el PRM, está interesado en saber exactamente la verdad en el caso de Brecht, así como ha pasado en Brasil, así como ha pasado en Perú, así como ha pasado en Colombia, así como ha pasado en Ecuador. Nosotros queremos que se diga la verdad en el caso de Brecht. Licenciado Orlando Jolimera, todo lo que se publica como declaración en los medios de comunicación, tanto escrito, televisado o radiar, y todo lo que se pueda demostrar, como usted acaba de demostrar con los periódicos, las declaraciones de Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanza del PLD, hoy suspendido, pero el que ha sido el secretario de Finanza de todas las campañas del PLD, y también que firma cheques en Funglode, de acuerdo a nuestras fuentes. ¿Cree usted que el magistrado Francisco Ortega, un juez que es un juez especial de instrucción de la Suprema Corte de Justicia, y que está considerado como un juez que aplica el respeto a las leyes y a la Constitución de la República, frente a un hecho público como este, llamará al PLD? ¿Cree usted que el Procurador General de la República, jefe del Ministerio Público, dará ese paso también? ¿Qué dice usted? Don Guillermo, el Partido Revolucionario Moderno no es iluso, es decir, nosotros no hemos hecho esto, esta acción, solamente para obtener prensa, no, el Partido Revolucionario Moderno ha hecho esta acción por dos motivos fundamentales, primero, porque queremos que se sepa la verdad, la verdad del caso de Brecht, fíjese que en el discurso de Danilo Medina del 27 de febrero, apenas de esos layos se habló de Punta Catalina, no se habló ni siquiera de corrupción, no se habló, hubo una sola mención de la empresa Odebrecht, que fue para decir que del dinero de la multa se van a reconstruir las cárceles, pero no hubo luego más nada, absolutamente más nada, con referencia a este caso de Odebrecht. Entonces, en segundo lugar, Don Guillermo, nosotros hemos hecho esta acción para romper la prescripción, usted sabe que hay delitos que prescriben, y por lo tanto, nosotros hemos hecho este paso para que quede constancia de que el Partido Revolucionario Moderno exigió del Procurador General de la República la acción pública para investigar al Partido de la Liberación Dominicana. Yo no estoy convencido de que el Procurador General de la República, que es una ficha del gobierno del presidente Danilo Medina, vaya a actuar en este caso, pero yo sí confío que en el día de mañana vamos a tener una justicia independiente y vamos a tener un Procurador General de la República transparente, honesto, independiente, y que pueda, por lo tanto, actuar sobre la base de lo que ha sido esta denuncia. De lo que usted puede estar seguro y el pueblo dominicano puede estar seguro es que el Partido Revolucionario Moderno no se va a quedar con los brazos cruzados y que vamos a continuar con esta lucha por la transparencia, esta lucha por la sanción a la corrupción, esta lucha contra la impunidad porque el pueblo dominicano está harto de corrupción sin sanción y de la impunidad que reina en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. André Bautista y Jesús Chubasque, ¿cree usted que están como imputados en los sobornos de Odebrecht por haber sido los que enfrentaron y denunciaron esos sobornos de Odebrecht en la República Dominicana? Por supuesto, don Guillermo, hay que recordar que André Bautista y Jesús Vázquez fueron los que denunciaron al señor Joao Santana fueron los que denunciaron el vínculo existente entre el gobierno de Adil Medina con el señor Joao Santana, vínculo que todavía se mantiene y que por lo tanto en represalia el gobierno los encartó a ellos como para decir que estamos todos en lo mismo, pero eso no es así. André Bautista, Jesús Vázquez, Roberto Rodríguez no tienen absolutamente nada que ver con esos casos. Lo que sí tienen que responder es el Partido de la Liberación Dominicana ante estos cuestionamientos no hechos ni por usted ni por mí, sino hechos por propios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que dicen que ese dinero se depositó en las cuentas del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado Orlando Jolemera, el líder Luis Abinader, el candidato del cambio, el candidato como dicen tantos jóvenes profesionales y dominicanas y dominicanos hasta en Nueva York ahora, de que es el candidato que no es corrupto ni es ladrón. ¿Cree usted que ese candidato como es Luis Abinader está creciendo, está concitando el respaldo no solamente de los perremeístas para su convención nacional, sino para la familia dominicana que quiere alternabilidad política? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, Luis Abinader representa el cambio político en República Dominicana. Luis Abinader no tiene cola que le pisen, no tiene ninguna situación que le pueda traer motivos de preocupación. No ha robado, no ha asesinado, no tiene expedientes y por lo tanto es la persona que representa el cambio político en República Dominicana. Lo hemos visto en estos días, en estos días Luis ha estado en Nueva York y ha estado compartiendo con la pujante comunidad dominicana en Estados Unidos, regresa en el día de mañana y ha tenido una extraordinaria participación y lo hemos estado viendo, don Guillermo, en una cuestión que es importante resaltar, Luis Abinader tiene los últimos seis meses teniendo contacto con la gente en una serie de encuentros, de conversatorios en los que palpa la realidad que tiene el pueblo dominicano en donde se alimenta de las preocupaciones de las necesidades que tiene la mayoría del pueblo dominicano que no han sido resueltas por los gobiernos, por 18 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y por ello Luis Abinader está en contacto diario, permanente con el pueblo dominicano, con la mayoría del pueblo dominicano y por ello no tengo dudas de que en las primarias de octubre Luis Abinader será el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y desde entonces desplegar todo el Acuerdo Nacional por el Cambio para llevarlo al poder en mayo del 2020. ¿Y qué significado tiene para usted que un grupo de empresarios del prestigio de Lisandro Macarrulla ha venido a formar parte a encabezar a coordinar lo que es el proyecto presidencial del Partido Revolucionario Moderno para llevar al poder a Luis Abinader que dice usted muy significativo don Guillermo el apoyo de Lisandro Macarrulla y con él de un grupo de empresarios y empresarias de la República Dominicana que han decidido dar un paso importantísimo que hacía mucho tiempo que no se veía en el país empresarios preocupados por la situación económica social y política que tiene el país han dado un paso de avance y han apoyado a Luis Abinader y van a presentar en los próximos días el gabinete presidencial de Luis Abinader para formular desde allí las políticas públicas que un gobierno de Luis Abinader va a desarrollar y entiendo que con la presencia de Lisandro Macarrulla se ve y se percibe la presencia de sectores empresariales preocupados de cómo marcha el país apoyando al candidato del cambio que es Luis Abinader entonces no son empresarios comprometidos con la corrupción pública y privada de 18 años del paladismo gobernante sin sanción y con impunidad por supuesto estamos hablando de empresarios que han cumplido con la ley y empresarios que no se han satisfecho que no han participado de los casos de corrupción que han existido en los gobiernos del partido de liberación dominicana me refiero a empresarios con una hoja de conducta a todo lo largo y ancho de su vida puesta al sol entonces hay esperanza para el ejercicio de la decencia política concitando respaldo de la sociedad civil para hacer lo que dice Luis hacer un gobierno de unidad nacional claro que diría porque don Guillermo nosotros en el PRM hemos estado claros desde un principio el PRM por si solo por si solo no gana unas elecciones sino por la unidad y la unidad se hace con el resto de los partidos políticos de oposición y con los sectores de la sociedad civil que quieran formar parte de esta unidad nacional por el cambio político que representa Luis Abinader el paso de Lisandro Macarrulla y de otros empresarios es un paso de avanzada de cara a lo que será ese gobierno de unidad nacional y no tengo dudas algunas don Guillermo de que en mayo del 2020 Luis Abinader será coronado como presidente de la República Dominicana para ser un gobierno decente un gobierno honrado un gobierno trabajador un gobierno con propuestas claras y específicas que devuelva las esperanzas al pueblo dominicano licenciado Orlando Jolemera con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación don Guillermo mi exhortación va dirigida a los dirigentes y militantes del partido revolucionario moderno hemos estado trabajando arduamente en todo el país en las jornadas de inscripción de los perremeístas para formar parte del padrón de militantes de nuestro partido que en julio lo entregaremos a la Junta Central Electoral para participar en las primarias de octubre y en esas tareas don Guillermo por ejemplo en el día de ayer yo estuve en Barahona estuve en Bauruco estuve en Asua y hemos estado desplegándonos en todo el país para orientar a los compañeros y compañeras de cara a este novedoso proceso que tendremos de primarias en octubre y estoy confiado en que el PRM va a salir victorioso y tendremos el mejor candidato Luis Abinader será presidente de la República Dominicana Licenciado Orlando Jolemera nosotros siempre muy complacidos que un líder opositor del PRM como usted que defiende la democracia y la libertad que defiende la tenabilidad política que defiende a Luis Abinader como el candidato que no es corrupto ni es ladrón en estos tiempos en que la corrupción pública y privada ha hecho tanto daño nosotros creemos que hay que hacer frecuente su presencia aquí en Aeromundo para que siga defendiendo el fortalecimiento democrático institucional como usted lo hace en el PRM muchas gracias amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Orlando Jolemera un destacado líder del partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy complacidamente cada domingo señor presidente hoy voy a repetir parte de lo que he dicho mi opinión sobre su discurso ante el pueblo dominicano rindiendo cuenta en la asamblea nacional el pasado miércoles su significado para mí el significado de ese discurso fue que el presidente de la república que es usted le ha pedido al pueblo le pide al pueblo dominicano que apoye su reelección le ha dicho al corrupto y abusador de Leonel Fernández cínico y que también es chismoso así interpretamos nosotros su discurso un discurso complejo un discurso con ausentismo que no podíamos pensar que podría producirse en tiempo en que hablar de corrupción pública y privada de 18 años del peledeísmo de ayer y de hoy lo obligaba en la rendición de cuenta a decirle al pueblo dominicano lo que usted ha decidido la forma de usted de decidir enfrentarlo como lo quiere la familia dominicana pero también un olvido grande presidente el endeudamiento porque el endeudamiento es un tema tan importante porque es el tema que afecta a las presentes y futuras generaciones dominicanas usted como el primero de todos debe ser el gran protector de los jóvenes de las presentes generaciones y de las futuras generaciones no entendemos ese olvido y si no fue un olvido es un derecho que tiene usted de tocar los temas que usted entienda como creemos nosotros que ocurrió que le conviene a usted y a su gobierno ese es su derecho presidente en democracia y en libertad todos tenemos derecho a escoger los temas que nos convienen también lo tiene usted como presidente de la república por otra parte señor presidente inseguridad ciudadana una respuesta a esa inseguridad ciudadana no es el criterio que usted tiene presidente el miércoles en la noche una madre afectada por lo que le ocurrió nos llamó desde las praderas estaba con sus hijos en el parque de las praderas con una alrededor de 35 personas cinco delincuentes criminales armados lo asaltaron tiraron a varios al piso le quitaron lo poco que tenían a todos los amenazaron se lo llevaron todo y después se fueron como si nada hubiese pasado esa madre muy nerviosa fue hospitalizada con su hija también porque quedaron tan afectadas por una cosa que no era costumbre ver en la república dominicana que en un parque donde se están recreando familias lo vienen y lo asaltan esa escuela no es dominicana presidente esa escuela es puertorriqueña es venezolana eso lo conocemos hoy en la república dominicana por esas influencias y también de dominicanos delincuentes criminales que destruyen la ley que nos asaltan que nos matan que nos violan las familias que destruyen y enfrentan a la autoridad y la desafían y no pasa nada presidente cuánta razón tiene monseñor Francisco Osoria el arzobispo de Santo Domingo y también el obispo de Santiago de Puerto Plata el de Baní pero también el obispo auxiliar Jesús Castro martes pidiendo como usted la mano de hierro es decir Osoria pidiéndole a usted la mano de hierro contra los delincuentes no solo la mano dura presidente eso es un clamor nacional la gente el pueblo bueno el pueblo trabajador no quiere más inseguridad no quiere que esos delincuentes nos sigan llevando el luto y el dolor a nuestros hogares dominicanos nadie se siente seguro presidente cuando salimos de nuestros hogares nos amenaza y amenaza a cualquier miembro de la familia esa delincuencia eso no se puede seguir tolerando presidente eso no se puede admitir de que está reduciendo no podemos creer solo presidente en las cifras frías sino en el sufrimiento de carne y hueso que lo sufrimos nosotros los dominicanos presidente haga lo que nunca se ha hecho dele la fuerza de la mano de hierro como dicen los pastores de la iglesia para llevar paz y tranquilidad a los hogares dominicanos que además de la crisis económica tienen nervioso y en sufrimiento a un pueblo dominicano que ha sido tan generoso con usted presidente a ese pueblo que usted le pide que lo apoye en su reelección devuélvale dele ese premio ese premio que se lo gana el pueblo defendiendo siempre a la democracia y a la libertad y también que bueno que la eternabilidad política sea repartada por la mayoría del pueblo para que cada cuatro años como decimos nosotros señor presidente tengamos un presidente diferente y de un partido diferente para que podamos entre todos fortalecer la democracia en libertad y no el continuismo como lo quiere también el corrupto y abusador de leonel fernández reina ese que todavía no rinde cuenta y ese que tiene que ir a la justicia para que diga lo que dice víctor díaz rúa de que el dinero de los millones que le atribuye y el ministerio público son del PLD y todavía el presidente del PLD es leonel fernández reina que rindan cuenta señor presidente en tiempo en que usted le pide al pueblo dominicano que lo respalde buscando reelección muchas gracias y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que sufre hoy más empobrecimiento con la locomotora de corrupción sin sanción del PLDismo gobernante de ayer y de hoy muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO AEROMUNDO AEROMUNDO